El buen fin Hola amigos, saludos desde Morelia, Michoacán Oigan, ¿a ustedes no les gustan las compras, pero a buen precio? ¿Qué tal? Miren nada más, películas, las mejores del año en El Buen Fin Hoy 18 y mañana 19 de noviembre Vive la emoción de comprar y ahorrar con El Buen Fin El mejor fin de semana, más barato del año El buen fin ¡Gracias por ver el video!